Mirad lo que traigo Vengo del kiosco y traigo muchísimas cosas ¡Hola, hola Analuchis! ¡Familia Analuchis! ¡Hola! Vengo del kiosco y mirad todo lo que he traído ¿Queréis un unboxing o un unboxing como era Marina? Unboxing Unboxing ¿Estás seguro? Sí ¿De todo lo que hay aquí dentro? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ruth! ¿Qué tal la piscina? No le hemos ni peinado a Ruth así A ver qué guapa el bebé ¡Familia! Voy a vaciar la caja aquí todo en la mesa para que veáis todo lo que he traído y así os voy explicando, ¿vale? He traído estos gominolas ¡Mira qué chulo! ¡Mira qué chulo! La revista Playmobil Superpack que ahora, bueno, lo explicamos vacío todo aquí Es para Cintia Y otro para Más ¡Una toalla! ¡Para piscina! ¡Para piscina! ¡Para piscina! ¡Para piscina! ¡Para piscina! ¡Para piscina! Otra de gomilolas Bien Esto que tanto les gusta Marina y Luis y Cintia Monchitos Monchitos Y falta Ojos Ya con el ojo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cuando terminemos De abrir todo eso tan chulo Comemos los ojos, ¿vale? Os voy a explicar Estas golosinas Viene Con esto Este y este Comprando De estos No sé si eran cuatro o ocho, no me acuerdo Es que ya me he comido unos cuantos Y esta mía que me ha acompañado Y se ha comido Ya no sé Comprando de estos, si eran dos ¿O cuál te regalaban? Pues unas toallas Pero no he llegado a casa las chuches Faltan dos o tres bolsas Y Cintia, ¿qué has hecho? Es chuches Las ha comido Como podéis observar Vienen Tres modelos diferentes De toallas Y yo he escogido Bueno, pues este Y este Y creo que voy a coger más chuches Para conseguir la que me falta Pero vamos a abrirla No, chicas Familia Vamos a abrirla Papi, esta La he cogido para ti Porque así como era muy divertida Y me parecía muy graciosa Mira, a ver si te gusta Ábrela Venga, va A ver cómo huele Va Huele bien ¿Qué huele? Huele muy bien, eh A ver Guau Mirad que toalla tengo yo Para el verano Es del revés ¿Habéis visto? Del revés Ah, está del revés Así, así A ver Hola ¿Qué? ¿Qué te parece? Genial Me encanta Hace juego con mis palos Chicos ¿Qué peinas de esta toalla? Me ha encantado ¿A qué sí, eh? Guau Qué chula Mira, mira, mira Mirad que bien huele Mira, mira, mira A ver A ver No, no Huele a gominolas Es como echar todo ahí Pero en papillas Es increíblemente de suave Guau Mirad que tanto tocar A ver Es increíble lo suave Ah, sí, eso es suave Suave Me mola mucho Todo el llamativo color que tiene Qué guay Qué chula Una casa ¿Cómo se nota? Qué nueva Tiene mucho color Sí Entra a la casa Bueno Esta me la quedo yo para la piscina, mami Me alegro que te guste, de verdad Gracias Mola Bueno, ya empieza Ruth Ruth No, 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 no Ruth No ¡Eh! Ruth Es mala Qué pena Pero bueno Ruth Falta esta ¿La abrimos? ¿Eh? Sí La abriendo ¿Quieres abrir esa toalla? Vamos a abrir Vamos a abrir Marina Vamos a abrir Toca, cintia, toca Toca, cintia Toca Mira, mira, cintia Mira, mira, cintia Qué suave Mira, mira, cintia Qué suave Mira, mira, ruz huele Cuántas cominolas tiene Marina, ¿te gusta tu toalla? Sí, está muy chula ¿Te ha gustado el estilo que te hemos cogido cintia y yo? Sí Amigos, Naluchi Llegó el momento de abrirlo de Playmobil Que cintia tiene muchísimas ganas Vamos a ver qué es lo que contiene ese mega pack sobre De revista A ver A ver Uy, ¿qué te comí? Uy, ¿qué me? Uy, uy, madre mía, qué cosas hay ahí Uy, a ver qué cae, a ver qué cae A ver Uy, hola, 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 hola De la bolsa por el momento ha salido esto Que dicen que es un conejillo y un hasker Ha salido esto, pero espera Que todavía hay más, chicos Que habrá ¡Uy! ¡Un minico! ¿Un qué? ¡Un minico! ¡Un médico! ¡Un médico! A ver, cintia ¡Es una pediatra! ¡Está pegada! Trae, que te ayuda papi ¡Está pegada! Y no hay más A ver, mía ¡Muñequitos! ¿Qué de este? ¡Es un minico! Trae Una pediatra con un osito y una maleta ¡Ru! Otra vez ¡Ru! ¿Por qué no tiras todo? ¡Hola, Ru! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Pero bueno, Ru! ¡Tira! ¡Hola! ¡Tira, tira, tira! ¡No! 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 ¡Hola, Ru! ¡Luis! ¡Ha sido tú! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que encima no lo veis! ¡Oye, Ru! ¡Agráralo y te agárralo muy bien! ¡Esto es un aire! ¡Agráralo y te agárralo muy bien! ¡Vamos a abrir! ¿Cuál eliges de las dos? ¿Qué quieres abrir primero? ¿Esta o esta? ¡Esta! ¿Esta? ¿Te ayuda, papá? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, a ver qué te hay por detrás! ¡Hola! ¡Mi granja! ¡Hola, Pesino! ¡Para tu granja de las páginas! ¡30 y 31! ¡Son pegatinas, chicos! ¡Wow! ¡Es como una página que te viene como una casa y luego te vienen con decoraciones de pegatines y lo estás poniendo! ¡Wow! ¡Pues vamos a abrirlo! ¡Cintia, venga, papi! ¡Aguí, ayúdala! ¡Toy Dios mío! ¡Espera! ¡Toma! ¡Papá, agáralo! ¡Lo agarro! ¡Se abre aquí! ¡Wow! ¡Yo! ¡Acuéntale este! ¡Wow! ¡Cintia, lo has abierto! ¡A ver qué trae! ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¡En esta revista trae! ¡Ay, qué bonita la granjera! ¡Y yo lo conejo! ¡Con el conejito de indias! ¡Y las lechuguitas! ¡Y las lechuguitas! ¡Cintia, ¿cómo vas a llamar a la granjera? ¡Hola! ¿Qué nombre la vas a poner? ¡Eh, no sé! ¡Daisy! ¡Eh, sí! ¡Vale! ¡Y se acabó! ¡Y se acabó! ¡Por esto se acabó! ¡Viene la revista con los juguetitos de la granja! ¡Mira! ¡Se sienta! ¡Se sienta! ¡Se sienta! ¡Eh! ¡Y eso es para que sienta! ¡Cintia! ¡Sí! ¡Pediatra! ¡Pediatra! ¡Pediatrina! ¡Pediatra! ¡Pediatra! ¡Mira lo que vive Cintia! ¡Que aquí había las pegatinas! ¡Claro! ¡Dedicado pues a la enfermería! ¡A los médicos! ¡Los verdos! ¡Cerdos! ¡No! ¡Cerdos! ¡También hay cerdos! ¡Caballo! ¿Quieres abrir este Cintia? ¡Sí! ¡Toma! no sale wow que chulada es un conejo es un oso vale Cintia está sacando lo que es la pediatra que mona mira Ruth Ruth que si que te lo dejan enfadado a que si que se lo dejas Ruth toma pero Ruth así así ese no tiene nadie vale y en este trae entonces la pediatra el osito mi arquemone que cuco y la maletita se abre y si que se abre la maletita Cintia mira si que se abre puedes guardar el osito a ver entra no si nada no entra bueno pero aquí puedes guardar lo que es para la pediatra puedes guardar la medicina la medicina esto y esto mi mamá la revista vamos a ver la revista Cintia ¿estás jugando? ¿te gusta mucho? ¿te gusta mucho? Ruth estás jugando pero si no ves cariño ay mira que te va a poner Marina que guapa Ruth ahora ya ves tengamos cuidado lo que le decimos a Ruth porque otro juguete otra chuche que sale volando chico chico aquí chico no que viene? que viene? que viene? que viene? que viene? que viene? hermano, naluichi me ha come loco que pasa? Marina? esto no son pegatinas como que no son pegatinas? que aquí pone que quiere cortarlo oh si, es verdad, hasta Rull lo ha visto a ver mirad Rull que no son pegatinas que no llego voy a comer los ojos mamá ya hemos grabado tres versos de abrir las cosas, muy bien Cintia y ahora que toca Cintia comer ojos ¿dónde vas? vamos a repartir ojito Cintia aquí hay otro para Marina para Luis para Ruth pero mira el papá que no veo con un ojo que lo veo todo muy es que hay color y tengo verde ven ahora voy a poner mi vento hola no veo nada ¿dónde estáis Naluchis? voy a comer el ojo venga chicos a comer el ojo a ver Ruth a ver Ruth ah hola Ruth eso me ha salido mira mamá mira mamá huele bien como huele huele a limón ay que bien huele huele a manzana mmm el papi tiene sangre mmm mira que rico que te lo come te ha gustado Cintia mira tiene por aquí liquidillos Ruth ¿te gusta? a esta ol tengo que sacar las cosas negro a pues me gustan mucho los ojos que rico root o no 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 no te vas a ahogar que bestia anda a ayudarla si vete partiendo a ver que te ayuda papi ven muerde mira le han puesto mas oscuro bien bueno bueno despatito oh mirad wow que estan buenos los ojos estan buenisimos papá mia la luchy le encantan muchisimo los ojos estos no los de gominola eso es Luis oye oye familia que no habéis dicho nada de estas bolsitas que hemos traido que tambien son muy ricas aunque bueno faltan por venir algunas pero bueno ábrelas papi es que mami mira como tengo las manos abrimos a ver a ver a ver a ver que contiene wow hay besitos no hola yo quiero este ladrillo mira Ruth mira Ruth a mi me gustan estos porque vale a Ruth le ha gustado eh a ver va a probar otro pica pica cual cintia cual cintia y así me gusta ah te abrimos pais de cariño huevo 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 este es increíble chicos poner en los comentarios esto ocurre en vuestras casa en los comentarios si les gustan los huevos vamos a tirarlos vamos a lo que no mira ruth corre corre que no llegas corre a mí me gustan los ositos me gustan los huevos así mira el nombre del logo escrito la chuche escribiros en los comentarios amigo naru y cuál es vuestra chuche favorita de todas estas que aquí que os gustan los huevos las fresas los dedos la cereza cuál es la que os más os gusta el besito bueno para mí a la luz y que os aprecio todo lo que os he traído os ha gustado las toallas a gustar a chuches os ha gustado la revista de playmobil contarme contarme que os ha parecido todo esto de hoy y mami nos ha gustado todo lo que has traído pues me alegro muchísimo de que se ha gustado todo lo que se traído dale un like que rico familia naluchi ya se nos acaba el día mira se lo está haciendo de noche que como sabéis cada sábado tenemos un blog y todos los días de lunes a viernes tenemos un sol me gusta mucho yo tengo pánico el día que no haya de comer me devoran porque encima soy el más rellenito bueno chicos pues el vídeo de hoy llega a su fin nos despedimos esperemos que hayas pasado muy bien con este vídeo recordar que nos encanta que nos mandéis comentarios escribir todo lo que queráis podéis hacernos preguntas gracias por todo el cariño que nos mandáis amigos naluchi si os ha gustado este vídeo darle un like suscríbete comparte nos vemos amigos en el próximo vídeo nos vemos amigos en el próximo vídeo un próximo vídeo y ochando que pilla me aparece la gallinita jajajaja que pilla el Ruth que vas pillando a ver Ruth que has pillado? mira te he cometido esto mira, mira, mira mira como va comiendo Ruth está bueno ¿te gusta? mira, estoy comentando a mí y me estoy gustando esto otra vez más bonito